La naturaleza nos habla. Los cítricos como las naranjas y los pomelos, toronjas, se parecen a las glándulas mamarias. Realmente ayudan a la salud de éstas y al proceso de amamantamiento. Fresas. Las fresas en su corte transversal se asemejan a los dientes. Y las fresas no sólo los blanquean al frotarlas contra ellos, sino que mantienen una dentadura fuerte y sana, que junto con el rojo, indica su parte homóloga para la salud de las encías. Cebollas. Las cebollas se parecen a las células. Ya quedó demostrado que las cebollas contribuyen a limpiar los desechos de las células. ¿Has visto al pelar una cebolla como lagrimeamos? Así se limpian las capas epiteliales de nuestros ojos. Gengibre. La raíz del jengibre se parece bastante a los órganos digestivos. Y hace tiempo se sabe que el jengibre ayuda a combatir el mareo, las náuseas y el vómito. Incluso con mayor eficacia que los medicamentos tradicionales. De hecho, desde tiempos remotos, el jengibre se ha empleado en las comidas de los marineros. No sólo como fuente de vitamina C, sino también para evitar el mareo clásico de esta actividad. El jengibre también es bueno para ayudar a las náuseas que muchas mujeres embarazadas padecen. El tomate se parece al corazón. El tomate tiene cámaras y es rojo. El corazón tiene cámaras, cavidades y es rojo. Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopeno y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre. La naturaleza nos habla. Uvas Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón. Cada uva parece una célula sanguínea y toda la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre. Nueces Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro. Con un hemisferio izquierdo y uno derecho, las partes superiores parecen cerebros y las inferiores, cerebelos. Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parecen a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar tres docenas de neurotransmisores para el funcionamiento cerebral y son muy buenas para fortalecer la memoria. Alubias Las alubias, frijoles, se ven como los riñones humanos. Realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones y... Sí, se ven exactamente como los riñones humanos. Zanahorias La rodaja de una zanahoria se parece al ojo humano. Se ve la pupila, el iris y las líneas radiantes. Los estudios realizados han determinado cómo las zanahorias incrementan el flujo sanguíneo hacia los ojos y activan sus funciones. Batatas Las batatas, camote, se parecen al páncreas. Realmente balancean el índice glucémico en los diabéticos y contribuyen a su funcionamiento saludable. Contiene una gran cantidad de beta-carotenos, que es un poderoso antioxidante que protege a todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el páncreas, los daños asociados con el envejecimiento o el cáncer. Aguacates, berenjenas y peras El aguacate, la berenjena y la pera aportan salud a los órganos reproductores femeninos. Con la palta, aguacate, se nivelan los índices hormonales y además previene el cáncer en esos órganos. Apio Los tallos del apio se presentan como el radio y el cúbito humano. Son una fuente de calcio indispensable para nuestros huesos. Los huesos tienen 23% de sodio, el mismo porcentaje que el apio. Cítricos El pomelo contiene sustancias llamadas limonoides, que evitan el desarrollo del cáncer de mama. Papayas La papaya se parece a los intestinos, tiene el poder de limpiar el colon y se puede observar la semejanza en un corte transversal de la fruta hasta en sus vellosidades. Higos Los higos se parecen a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, vagina y testículos, y ayudan a la fertilidad. Contienen vitamina B6, la cual es la responsable de la serotonina, la hormona de la felicidad. Los higos están llenos de semillas y cuelgan en parejas cuando crecen. Su ingestión aumenta la movilidad del esperma e incrementan su producción, ayudando a la fertilidad masculina. Aceitunas Las aceitunas se parecen a los ovarios. Ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios. Noni La estructura del noni se asemeja a las células. Se sabe cómo actúa benéficamente sobre ellas, ayudando en la curación del cáncer. Bananos Observando al banano, uno reconoce inmediatamente el alto grado de ergonomía en la fruta. Es maravilloso ver cómo caza perfectamente en la mano humana cuando está semicerrada para tomar la fruta, tal como se muestra en la imagen. El banano tiene, por un lado, tres líneas abultadas que casan con las tres líneas convexas en el dedo índice. Y tiene dos líneas abultadas al otro lado que casan con las dos que se forman con el resto de la mano hasta el pulgar. Los bananos son la fruta que más potasio tiene. Y se sabe que el potasio es necesario para tener buenas articulaciones, evitando que se solidifiquen y degeneren. Y, ¿qué parte de nuestro cuerpo tiene la mayor cantidad de articulaciones? ¡La mano! La naturaleza, nuestra madre, nos habla, revelando su lenguaje secreto. La naturaleza nos habla, solo debemos escucharla. La naturaleza nos habla, pero estamos sordos. Ya es hora del despertar a la naturaleza, nuestra madre tierra. Nos habla todo el tiempo. Escucha lo que dice tu madre. La naturaleza nos habla, solo debemos escucharla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.